...a distintas partes del suroccidente. Entonces, el caso que se detectó en el aeropuerto es una señora que fue a República Dominicana a que allá le hicieron el diagnóstico y que reside en la ciudad de Cali. Cuando llegó, ya llegó sin síntomas, llegó bien, pero le habían hecho el diagnóstico allá. Entonces, por seguridad, por proteger a los demás, se le avisó a la Secretaría de Salud de Cali, a la Secretaría de Salud Departamental, y se hizo lo que llama el control de foco. O sea, fumigar en los alrededores de la vivienda de la persona, fumigar cerca de la aeronave, para evitar que si algún zancudo lo picó a esa persona y se ha contagiado, recordemos que los zancudos nacen sin la enfermedad, se contagian cuando pican a alguien infectado. Entonces, si algún zancudo se ha contagiado, pues también matarlo y evitar que se propague. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso en Colombia, ni en Colombia, ni en Palmira, ni en el Valle. Lo que hemos tenido han sido pacientes con diagnóstico previo que han ingresado y que en aras de aprestarnos, prepararnos y tratar de disminuir el ingreso de la enfermedad, de ralentizar el ingreso de la enfermedad, pues hemos hecho los controles de foco. Doctor Alejandro, el problema de la varicela que se ha desatado en Cali, ¿es peligroso que se pueda sustraer hasta Palmira? ¿De pronto la gente que se contagia y traiga la enfermedad para acá, ¿tene alguna medida de prevención? Primero recordemos que la varicela es una enfermedad de circulación normal, común y habitual. ¿Sí? O sea, no es que no había varicela y apareció varicela, no. Lo que pasa es que la mayoría de los adultos hemos sufrido varicela. Entonces, normalmente cuando, por ejemplo, en un colegio nos aparecen casitos de varicela en un salón, allí hacemos el cierre del salón, porque los niños si no han sufrido varicela y todavía no estaban vacunados para varicela. Entonces, esos niñitos con mucha facilidad se expanden la enfermedad. En cambio, en los tribunales y en estas instituciones, allí el tema es que la mayoría de los adultos ya han sufrido varicela. ¿Sí? Por esa razón no hacemos cierre de eso. Efectivamente, en Palmira hay casos de varicela, todas las semanas hay casos, y de hecho ya ha habido dos casos de trabajadores judiciales. Pero eso no da para hacer una alarma, para hacer un cierre. Recordemos un poquito sobre la visita del ministro de Salud, precisamente, ¿cuál es el objetivo? Ahí rapidito. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? También a ver cómo va la obra del hospital. Ese es el objetivo fundamental.